La gente le había tirado una ocasión en su casa Otro en el rancho de Pantano también se andaron descargas La fecha es la medicina, la vida solo es estada Te llevo muy bien el flan, se fueron a rían los dos vagos La llevaron hacia el cerro y ahí te quiero la ceja Y a mí quitar tu redón, los callos de pibes nos ganaron A los higueros balazos, el caballo relinchaba Con impacto al corazón, la vida le ha arrebatado Cuando sacan las nueve, la suerte lo traicionaba Y así veo, pibes Y así veo, pibes Y así veo, pibes Los vieron a arrebatar, tres brazos en la cara Y así veo, pibes Y así veo, pibes Y así veo, pibes Las carreras de caballo siempre fueron su pasión En las peleas de gallo, no se rajaba al viejo Para los pueblos de guerreros, también cortijo Oaxaca Y así veo, pibes Igual la payaso yo, donde Gildardo paseaba Tenango, pueblo querido, me despido de mi raza Ya me voy a despedir, les cante de corazón Aquí termina el corrido del amigo virrendón Tenango fue nacido, y Tenango fue cabrón ¡Vainos, bonito corridazo, mira nomás! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Los aplausos para la quinceañera, ¡no se olvide!